hola bienvenidos a mi canal de elisa samarrosa tv en el día de hoy vamos a hacer un guiso hay uno que está pendiente que es de pollo guisado pero en esta ocasión lo que vamos a hacer son unas mollejas de pollo guisadas y éstas se pueden comer en decimodayer porque los ingredientes que utilizamos están permitidos tanto en la fase 1 como en la fase 2 aunque hablaremos un poquito sobre los ingredientes que yo utilizo para preparar mi sazón criollo o sofrito porque hay personas que tienen algunas dudas en cuanto a los ingredientes de ese sazón así que sin más preámbulos vamos a pasar a la estufa que está todo allá porque son pocas cosas que vamos a utilizar para hacer la elaboración de esas mollejas de pollo guisadas digamos que al estilo decimodayer bien miren aquí tenemos en la olla de presión yo puse más o menos cucharada y media de aceite de vija ustedes saben que el aceite de vija yo lo hago con el orujo de oliva y pongo a sofreír la vija en el aceite y después lo filtro para que me quede así miren aquí este es vamos a ver cómo lo pongo miren el tamaño eso es un viaje de sazón que preparé porque tengo que hacer varias preparaciones que lo usan como ustedes pueden ver eso rojo es pimiento morrón rojo pero también tiene ají gustoso y tiene ají cubanela qué pasa que muchas personas me preguntan si lo pueden utilizar en fase 1 para sazonar sus comidas y yo les digo que sí porque aunque no se consumen los ajíes los que lleva el sazón van cocidos no van crudos entonces miren ahí yo lo voy a poner ese cucharón de sazón un poquito más lo voy a poner ahí a sofreír que esa es otra que el secreto de eso está de un buen guiso es encaramelizar el sazón ustedes ven miren aquí yo tengo las mollejitas la tengo limpia no las sazones sino que miren dónde está el sazón lo vamos a poner ahí a sofreír hasta que se caramelice no que se queme pero sí que coja mucho color le voy a poner una hojita de laurel le voy a poner sal estoy usando la sal rosada del himalaya pues cantidad a gusto yo soy yo voy a hacer poco más de media libra de mollejita porque no es mucha la cantidad pero la receta yo se la voy a dejar con una cantidad sugerida de más o menos una libra entonces les decía el secreto de de sofreír el el sazón es que no queda con un sabor crudo no queda con un sabor fuerte de sazón y aparte de eso todo lo que se carameliza en el fondo es lo que más sabor le da a las carnes para cuando la están guisando y aparte de eso aporta color miren sin necesidad aparte del aceite de bija sin necesidad de agregar pasta de tomate le voy a poner ahora un poco de pimienta en donde como les digo el sazón no importa que tenga aquí es claro está si ustedes son de las personas que les gusta mucho comer las cosas guisadas perfecto pero por lo menos en fase 1 yo no consumo tantas cosas que necesite el sazón ahora bien un día yo quiero hacer un locrio utilizo mi sazón por ejemplo quiero hacer estas mollejas utilizo mi sazón pero por lo general las carnes yo siempre las sazono con sal y pimienta y las pongo a cocinar o en la air fryer o en la plancha digamos la plancha porque tengo un sartén que tipo plancha otro que es tipo parrilla entonces yo dejo cocinar mi carne en eso cuando quiero hacer el guiso utilizo mi sazón y lo dejo cocinar bien eso reduce la lectina que contiene el ají porque no está pelado no tiene semillas pero tiene la cáscara entonces en la cáscara también hay para fase 1 un día que usted quiere hacer un locrio lo usa un día que quiera comer su carne guisada lo usa de lo contrario espere a fase 2 para que lo utilice con más frecuencia y como les digo no es un sazón que se consume crudo sino cocido y muy bien cocido yo lo estoy dejando caramelizar y cuando esté caramelizado es que le voy a echar las mollejitas como les dije miren nada de sazón tiene eso mismo hago con el pollo yo no sazono el pollo no sazono la carne molida no sazono ninguna carne que vaya a guisar porque para que no me quede con ese sabor de sazón crudo y aparte de eso el sabor del sazón sofrito caramelizado le aporta mucho más sabor a la preparación de la carne no importa el tipo de carne que sea si es de aves si es de cerdo si es de res no importa o sea que por eso es que yo no sazono la carne sino que caramelizó el sazón y después agregó la carne miren lo vamos a dejar ahí caramelizar bien que se ponga bien doradito ustedes verán estoy utilizando la olla de presión para que se cueza mucho más rápido las mollejitas pero la pueden utilizar en una olla con tapa hermética que cierre bien y pueden cocinar perfectamente sus mollejitas ahí no necesitan utilizar la olla de presión lo que pasa es que yo quiero que se cueza mucho más rápido y se ablande mucho más rápido y por eso utilizo la olla de presión el tiempo más o menos es de 20 a 25 minutos que yo la voy a dejar cocinando le voy a revisar más o menos a mitad del tiempo la cantidad de líquido porque le vamos a poner un poco de agua el laurel es uno de mis ingredientes secretos para las personas que dicen ay a mí no me gusta el pollo que sabe a pollo señor el pollo tiene que saber a pollo ahora bien que tenga un sabor muy fuerte el pollo usted se lo puede disminuir poniéndole un poquito de laurel y un poquito de vino blanco miren miren cómo va el caramelizado ven también el agregado del agrio de naranja que tiene el sazón ayuda porque los cítricos cuando se ponen a cocinar también ayudan a adorar más rápido las preparaciones ven ya yo lo voy a dejar ahí para que no se me queme y le voy a poner la mollejita ven y ella quedan perfectamente sazonadas ahí y con un sabor bastante bastante bueno y no solo las mollejas a cualquier carne que ustedes preparen ven que es un poquito nada más entonces ahora yo le voy a agregar agua para que todo ese caramelizado se desprenda y me saborice aún más las mollejas aparte de eso para que se puedan cocinar bien yo le voy a poner su toquecito de vino blanco pero ya eso es al final mientras tanto las voy a dejar cocinar ahí con el laurel yo le voy a poner cantidad de agua suficiente que aunque ustedes puedan pensar que es mucha no esa cantidad de agua está bien porque yo necesito que las mollejas se cuezan bien 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 y no que se me sequen y se queme entonces ahora yo voy a utilizar me acomoda el laurel bien para que me impregna el sabor en todo voy a poner mi tapa de la olla de presión y la voy a dejar cocinar tranquilamente a mitad del tiempo más o menos entre 10 a 15 minutos lo voy a hacer voy a venir a apagar la olla a soltarle la presión y a revisarla a ver cómo van esas mollejitas esto es un desayuno al estilo decimoday ven entonces y ahí yo la voy a dejar que coja presión y en 10 o 15 minutos volvemos aquí para revisar cómo van bien ya pasaron 15 minutos la voy a apagar y voy a poner una cuchara para retirar el vapor lo más rápido posible y poder destaparla y ver cómo van las mollejas tenemos que esperar a que el vapor se vaya completamente entonces les retiro la válvula la dejo que baje más y ahora la voy a destapar tienen que tratar de hacerlo con mucho cuidado porque las ollas de presión son bastante traicioneras entonces vamos a ver cómo van esas mollejitas uy 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 miren eso ven lo del color miren para qué ponerle pasta de tomate miren recuerdan la cantidad de agua que tenía miren ella va a ir reduciendo porque se está cocinando yo incluso por la cantidad que es solamente la dejé con fuego alto por unos cuantos minutos y después le bajé el fuego para que no se me secaran rápido vamos a ver miren el tenedor entra pero miren para mi gusto todavía le falta un poquito pero están blanditas ahora yo la quiero más blandita ven entonces lo que voy a hacer es volverla a prender no le voy a agregar más agua la voy a volver a encender la estufa y la voy a dejar con el fuego bajito por eso les dije que es más o menos de 20 a 25 minutos por lo menos esta cantidad si es una cantidad mayor tienen que dejarla un poco más de tiempo pero como en mi caso es solo un poquito yo la voy a dejar ya tenía 15 minutos la voy a dejar 10 minutos entonces yo cierro bien pongo mi válvula y vuelvo a encender la estufa pero a fuego bajo así que en 10 minutos nos vemos para echarle miren aquí yo tengo más o menos un cuarto taza de vinagre ay dios mio de vino blanco no vinagre vino blanco y siempre utilicen el vino que ustedes se toman pueden comprar el más barato pero que sea vino para tomar porque el vino que venden como vino para cocinar es muy ácido es muy agrio este no este le da un buen toque entonces ahí la dejamos a fuego bajo hasta que se cocine vamos a subirle un chin el fuego que empiece a hervir nuevamente para luego bajarlo así que oigan como va ya de una vez oigan ya ahí yo lo voy a dejar con el fuego bajito así que nos vemos en 10 minutos más bien ya si las mollas están como a mi me gustan miren miren mucho más blandita que ahorita vamos a coger otra miren más fácil entre el tenedor miren ven yo no la he probado de sal a ver como están lo voy a hacer ahora miren miren el color miren yo le eché otro poquitito de agua para que me quedaran así con salsita la tengo ahí a fuego alto si ustedes quieren hacer un locrio que se hace locrio de mollejita lo hacen a partir de aquí o sea de yo hacer un locrio verdad yo saco la molleja y la pico picadita porque no me gusta verla así grande en el locrio que mi mamá me enseñó a hacer y a partir de ahí pues ya le echo el arroz le echo el caldo ustedes saben que yo sin fondo de vegetal o de pollo no cocino entonces le echo un caldo de pollo o de vegetales o fondo y ya ahí tengo mi locrio ahora le voy a poner el vino para que me le de un poquito mas de sabor y digamos que hacer unas mollejitas al estilo decimo diet gourmet el vino le va a aportar un poco de sabor yo lo dejo así a fuego alto para que ay señores que olor esa mezcla de ese laurel y ese vino y ese sazón dios mio lo dejo así para que se evapore el alcohol porque lo que quiero es que quede la esencia del vino no el alcohol entonces la voy a probar a ver si me le falta sal están perfectas de sal mirenla ahí y de sabor ni les cuento así que ahora nos vamos a la mesa para poner las mollejitas en su platito vamos a hacer la presentación y a despedirnos bien aquí tengo mis mollejitas miren que linda ustedes van a ver la foto que se la voy a poner de inicio del video pero miren miren que linda quedaron y están deliciosas ven sin necesidad de utilizar pasta de tomate aceite de vija y dejar caramelizar bien el sazón recuerden que el secreto para un buen guiso es que ese sazón se caramelice e impregne de todo su sabor el fondo de la olla o del caldero la paila como le dicen en la que ustedes estén cocinando yo hago eso cuando voy a cocinar la carne molida para mis guisos de pasteles en hojas y de cativilla igual que el pollo yo no sazono el pollo sino que caramelizo mi sazón y echo el pollo ahí a cocinar y la carne molida por igual así no me queda con ese sabor de sazón crudo igual para los moros señores los moros las habichuelas o sea el truco de todo lo que usted vaya a hacer con un sazón casero es dejarlo caramelizar y eso me lo enseñó mi profesor de cocina Daniela Mancio profe gracias ya ustedes saben yo voy a ser feliz con mis mollejas guisadas al estilo de Simo Dyer vamos a decir que con un toque gourmet y nada si ustedes quieren aprender más sobre este estilo de alimentación en la cajita de descripción van a estar las redes sociales del maestro tanto su instagram personal como de la página oficial de Simo Dyer también está el instagram del grupo de apoyo de Simo Dyer y por supuesto nuestra página que es cocinera Simoista donde compartimos todas nuestras fotos de preparaciones en este estilo de alimentación por aquí arriba les voy a dejar las listas de reproducciones que tenemos desde Simo Dyer así que le echan un vistazo también si no se han suscrito esta es la oportunidad de darle al botoncito de suscribirse a la campanita de las notificaciones y seleccionar todas para que cuando subamos un contenido ustedes estén al tanto de nuestras preparaciones venimos con más contenido interesante en Simo Dyer y también fuera de Simo Dyer porque ustedes saben que nuestro canal está enfocado en cocina general no solamente este estilo de alimentación pero nada yo voy a ser feliz con mis mollejitas así que ya ustedes saben nos vemos en la próxima